¿Cuidado, atención, que hay apagón en muchos lugares de Buenos Aires? Bueno, vengo en este momento del conurbano, donde la zona sur, Monte Grande, por ejemplo, una de las ciudades involucradas, afectadas... Una de las diez mejores ciudades de todo. Bueno, afectadas con un apagón muy grande, la gente realmente, una garabía, una alegría, la lluvia, el barro, el frío, y a oscuras, bueno, suerte que no hay revólveres. Para... Bueno, pero esto nos lleva inmediatamente a un tema. La oscuridad. Estábamos conversando recién fuera de cámara. Si no hay cámara. Por eso, fuera de cámara. Vio que ahora muchas radios tienen cámaras también en los estudios. Sí, es absurdo. En los estudios, sí. Cuando quiera ir a la televisión, se lo haré saber y me lo haré pagar, además. Bien. El... Hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Ahí está. Sí. Lo dije. Y bueno... Miedo a la oscuridad. Hay un miedo a la rica. Hay un tema. Sí, sí. Un tema. Esto tiene que ver mucho con pensamientos infantiles, según lo que tengo entendido. ¿Por qué? Estamos en presencia... ...del doctor Penumbra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mario Bornes. ¿Cómo le va a ir? Es especialista justamente en temores, entre ellos la oscuridad. Ah, miren. Obvias, miedos... Pero hoy no nos importa, por ejemplo, el miedo a las alturas. Si no, el miedo a la oscuridad. El hombre desde la prehistoria ha tenido miedo a lo desconocido. Por ejemplo, el espacio. Pero no pensaba en eso, me parece, doctor, ¿no? El hombre primitivo... Yo soy un ciudadano común, de a pie. Bueno, listo. Juan Carlos. Fantástico. Genérico. Juan Carlos Genérico. Usted dice que le tenía miedo a los desconocidos. A los desconocidos. Ah, no. Pero usted habla mal o quiere decir otra cosa. A los desconocidos, a los que no conocían. Ahí viene lo desconocido, el hombre primitivo. Pero ¿cómo a uno le va a tener miedo a los desconocidos si no sabe qué es? Claro, para tener miedo a algo hay que conocerlo. Pero, por ejemplo... Es imposible tenerle miedo a los desconocidos. El hombre estaba primitivo, estaba en una caverna a la noche, escuchaba un ruido, por ejemplo, de un dinosaurio que... Entonces ya sabía que era un dinosaurio. Era un ruido conocido, de un dinosaurio. O las pisadas, blum, 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 de un gigante. Ay, no, sí. Era de un gigante. Mire cómo se me pone la piel de gallina. Yo tengo muchos miedos. ¿Usted es miedoso? Sí. ¡Uh! ¡No! Bien. Bueno, acá tenemos el miedo a la oscuridad, un dossier que ha preparado justamente la empresa Edesur. Y acá dice... Muchos niños experimentan miedo a la oscuridad. Gracias. Termino el informe. Muy bien. Ven cosas que no son reales. No, en la oscuridad no ven nada. Bueno... ¿Cómo cosas que no son reales? No, obviamente en la oscuridad puede haber de todo. Porque como uno no ve, es el terreno de la imaginación. Pero entonces, Efe, usted doctor está, me parece... ¿Qué lo trajo a este tipo? Está mejor. El niño, siempre hemos valorado la imaginación de los niños. Sí, pero... Y no la calculamos al niño. Sin embargo, conviene que no tengan imaginación. ¿Pero por qué? Si, por ejemplo... Que no, niños se imaginan cosas, empiezan a preguntar. No, aparte, ahí puede haber una presencia, alguien escondido. En la oscuridad uno no ve nada. Si prende la luz, obviamente sí. Bueno, sí. Ahora, ¿qué motivo hay para que el niño permanezca en la oscuridad? Me lo pregunto. ¿Qué motivo hay para dejar durante la noche la casa a oscuras? ¿Para qué? Además del corte de luz. Bueno... Cuando es corte de luz, fenómeno. Sí. Pero si es una decisión de los padres. Me parece una crueldad absolutamente innecesaria. No, sí, no, pero... Tiene miedo a la oscuridad prenderle la luz. Pero no, señor. O mejor, ¿usted qué quiere? ¿Encerrarlo al tipo? No, dije nada de él. En la oscuridad y afuera gritarle... No, señor. El niño como usted... Sí, ¿qué tal? No, el niño como... Además de usted. Es un mamífero. No me diga. ¿Usted es médico? No, soy Juan Carlos Genérico. Un tipo común de la calle. Parece por los conceptos que está vertiendo. Muy buenos. Es un mamífero. Y usted sabe que los mamíferos, como también las aves... Sí. Para no hablar de los reptiles. Necesitan para su ciclo biológico noche, día, noche, día, noche, día. Si usted altera eso y le pone día... Se muere. Como a los pollos que les ponen todo el día la luz. Y ponen huevos todos los días. Y bueno, para... Mejor dicho, todos los días que duran media hora. Claro. Se altera todo el ciclo biológico. Por eso a los niños le apagan la luz para poder dormir, señor. Le apagan la luz porque sigue... Para sacarle el miedo y todo eso. Hay que dejar que el niño duerma con los padres, con la luz prendida, mirando la televisión y durmiendo a las 5 de la mañana. Que es lo que normalmente desea uno. ¿Qué necesidad tiene de andar imponiéndole a un tipo que tiene 2 años? Bueno, sí. A dormir. Son las 10 de la noche. A dormir. Dejar que la vida lo ataque ya cuando sea un mozo grande. No, pero usted le tiene que poner, veo, límites, educar, criar... ¿Límites? ¿Para qué ponerle límites? Para prepararlo para el paso por la sociedad. Sí. Que no lo prepare. El día de mañana el niño temprano. Bueno, del día de mañana, pero hoy déjelo en paz, pobre niño. Tendrá que organizarse de la siguiente forma. ¿Cómo? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Más trabajo. Acá dice, si el niño tiene sueño, juegue con él en la oscuridad. Claro, para que se vaya habituando, que no pasa nada. Claro, apague la luz, quédese con él y juegue. Ponele al veo veo. ¿Qué ves? Nada. Es negro. Es color negro. Y después le dice todo que no, porque por ahí el chico dice... Sí, tal cosa. Tal cosa, la cama. No, no, no. No. Hay gente grande que tiene... Yo cuando era niño tenía miedo y ahora también, ¿no? Yo recuerdo siempre que mi padre trataba de sacarme los miedos del modo que, dice usted, tenía miedo al agua, me arrojaba al río. Lo que se llama terapia. Tenía miedo a las alturas, me ponía en el borde del edificio Kavanagh. Y todo por el estilo. En la oscuridad me encerraba. Un día, por ejemplo, vi en el fondo de casa... Sí. Vi a la noche, ¿no? Sí, sí. Y vi una cosa que parecía una sábana colgada de la soga de la ropa. Entonces, yo también empecé a gritar. ¿Pero por qué? Y gritaba, socorro, socorro, dijo mi padre. Una sábana colgando de la soga de la ropa. Y mi padre me dijo, tranquilízate, hijo. Se trata de un fantasma. No, fallaba, no, 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 no. No es así. El padre tiene que asistir. ¿Cuál revés? Era al revés, seguramente. Porque vio que a veces hay un escobillón contra una pared. Y la sombra. Y el niño cree que es una persona. Entonces usted le tiene que prender la luz y le dice, ¿ves que es un escobillón? Ah, dice el niño. Y le vuelve a apagar la luz. Claro. Y después cuando el niño, más adelante, ve personas apoyadas contra la pared, conjetura que son escobillón. No está tan errado. Hay que hacerlo ver la realidad. En vez de fantasear cosas, prender a la luz como dice el señor y control. ¿Ves que acá no pasa nada? ¿Ves que es tu mente? Bueno, sí, está bien. Sin embargo, acá dice que no hay que consentir su miedo. Claro, si el niño llora para que lo atiendan a la noche, por ejemplo. Sí. Empieza a llorar, qué sé yo. Encercer la luz no debe ser la solución. Ah, no. Claro. Entonces, ¿cómo hacer? Dice, se debe buscar la manera de tranquilizarlo, acompañándolo, pero no le prenda la luz. Claro, por ahí el chico está llorando. ¡No, se la prenda, señor! Pero si, usted dijo que se la prendieran. Al principio... Al principio, sí, pero ahora me devuelta. Al principio... Acabo de leer esto que está hecho por especialistas. Bueno, y usted decía todo lo contrario. Bueno. Si no, ¿qué es lo que pasa si no? Dice que el niño nunca va a dormir solo en su habitación. Nunca va a poder apagar la luz. Y bueno, ¿qué mejor quiere que no dormir nunca solo? No, señor, se trata con el niño. Bueno, cuando sea adulto, nunca va a dormir solo. Bueno, fantástico. Bueno, tú no lo sabes. Cristino, acá dice, si el niño identifica cada uno de los monstruos, se va a tranquilizar. Sí. Algunos dicen, ¿sabe qué? Que hay que regalarle un osito de peluche, un muñeco que él tome como favorito o algo, y así se sienta acompañado. Claro. Yo a mi chico le regalé un chuki. No, no, pero el chuki... No es muy amigable el chuki para la noche. Un muñeco chuki, sí. Que viene con el cuchillito y todo. Un muñeco de infierno, sí. No. Y le tenía miedo, parece mentira lo miedosos que eran, ¿no? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué pasa cuando un adulto tiene miedo a la oscuridad y se encuentra en una situación romántica? Bueno. Por ejemplo, una dama lo lleva a un sector oscuro del parque... Eh, bueno, bueno, está acá todo normal. Para intimar, digamos, tener una situación íntima. Bueno, 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 no puede pasar, no hay ningún problema. Y aquí por ahí empieza el miedo a la oscuridad. Y entonces lucha entre el deseo animal, entre el deseo animal y el miedo a la oscuridad. ¿Qué le dice a la mina? Y bueno, es... Discúlpame, pero... No, saca una linterna. Pero es muy incómodo una linterna. Sí, claro. Hágasela tener a la mera. O sea. No, oye, hasta puede ser peligroso también eso, ¿no? Yo soy muy romántica y me gusta mucho. ¿Usted es una señora? Sí, por supuesto. Soy la señora de acá al lado. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Que enviudece muy poco. Qué cosa con los cortes de luz, señora, ¿eh? Pero a mí no me da miedo, ¿eh? A mí sí, porque ya es que viene lo desconocido. A mí no me da miedo. Es más, me imagino cosas románticas. ¿Y qué hace con eso? Es que ahora estoy tan sola. Siga usted. Cuando van creciendo las señoras, por ahí conviene cambiar de estrategia. Lo que usted no puede hacer es burlarse. No, porque... No, no le dice, a eso le tenés miedo. La señora sí, pero del niño... No, del niño no. Pero eso no es burla. A eso le tenés miedo. Sí. Lo reproche. No, no, bueno. La burla es... No, eso es peor, señor. Pero usted estaba analizando el miedo del niño, de un modo o de otro, y eso no lo puede hacer. El niño, quizás a usted le parezca ridículo el miedo del menor, pero bueno, usted tiene que acompañar ese miedo, como buen tutor que es. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el maestro de mi hijo? Sí, señor. Sí. Mi hijo me ha dicho que tiene miedo. Él tiene miedo a la escuela. Bueno, pero no viene hace dos meses. ¿Cómo? Se niega a venir. Bueno, sí. Se aferra cuando yo lo mando a Nahuel al colegio, le digo. Yo soy bravo también, ¿eh? Sí. Y él se agarra de una columna y no viene. Bueno, pero hay que acompañarlo, me parece, hasta la puerta del colegio. Sí, sí, lo acompaño hasta la puerta. Y él hace como que entra y después se va. Bueno, pero usted cuánto tiempo espera en la puerta? Eh, no espero en la puerta. Ah, y bueno, sí, tiene que esperar. Voy a esperar en la puerta, va a creer que desconfío de él. No, tiene que esperar en la puerta, porque si no... ¿Y usted por qué no se encargan del niño y le impiden salir? Pero, ¿cómo no volvemos a impedir salir? Primero tenemos que lograr que entre. Sí. Y después que no salga. Después que no salga. Pero tenemos un horario. La historia de la educación, desde Pestalozzi en adelante. Pero me ha dicho que a él le dan miedo las nociones. Sí, los conocimientos en general. Sí, sí, cuando le van a inculcar un conocimiento, él siente la pulsión de huir. Pero mire que aquí todo lo inculcamos con la luz prendida. Sí, sí, pero a él no le gusta que lo inculquen. Bueno, pero... ¿Lo van a necesitar para su vida adulta, para todo? Bueno, no alterar al niño tampoco, ni contar historias de monstruos. No, eso es lo peor que se puede hacer, ¿eh? Sí, ¿no? Es decir, ahora apagó la luz y va a venir un monstruo. ¿No se dice eso? No, no. Ahora apagó la luz, papá se va a trabajo y vuelve mañana. Sí, claro, bueno. ¿Quién es papá? El tema es también, los cortes de luz deberían proveer psicólogos que vayan recorriendo las casas donde no hay luz, tranquilizando a los niños. Sí, ahí viene el monstruo, lo dice. Sí, soy el psicólogo de la compañía TV Sur. Gabriel Rolón, encantado. Bueno. Rolón, qué grande. Mira, mire, esta vela es para ustedes. Ay, gracias. Y esta chiquita es para ti, niño. ¿Dónde mete usted las velas para los cortes de luz? Creo que está en el cuarto cajón de la cocina, por ahí. En el cuarto cajón de la cocina tengo buenas noticias, no existe. Hay un tercero. A lo sumo hay un segundo y tercero. Yo tengo un cuarto. El segundo cajón de la cocina contiene cosas tales como hilos de la pizzería. El hilo con el que se ata la piza, o la caja de la piza, usted dónde lo va a poner. Segundo cajón. Después tiene la latita para poner las espirales. Sí, sí, muy bien. ¿Dónde la va a guardar? Segundo cajón. Tiene velas cortadas por la mitad. No sé cómo le pasó a usted que se le rompió una vela. Bueno, no sirve para nada, lo mete ahí. Por las dudas, porque le puede servir en algún momento, le es de utilidad. Claro, son cosas que porchos... Eso menos le va a servir. Pirome que no andan. ¿Por qué no las tira las biromas que no funcionan? Porque no sé diferenciar las que funcionan de las que no funcionan. Entonces cada vez que quiero escribir algo, voy hasta que por ahí una agarra y las otras las meto en rocajón. Y se vuelve, todo el tiempo las agarra, termina agarrando. Claro, ese... Estampita. Estampita también. Claro, que te dan en el susto, ¿eh? A mí lo que me gusta muchísimo es el pan lactal, que viene como una especie de alambre. Ah, sí, sí. Sí, los estoy guardando, tengo una cantidad. Sí. Yo tengo también muchos de los de la pizza de plástico que hay. Sí. Ah, ¿quién fabrica eso? El que tiene tres patitas. Sí, hay una fábrica enorme, me dijeron, en San Luis. ¿Por qué está en San Luis la fábrica de los cocinos? Porque tienen prerrogativas impositivas. Bueno, pero eso será. Una planta enorme. Pero escúcheme, sale más caro. 14 hectáreas la planta. Sí. Planta modelo, coso para el medio de la pizza. No. Debe ser la industria del plástico que hacen otras cosas y además... Eh, ahí se coso para el medio de la... Pero es raro, señor. Pero aparte que es caro traerlos hasta acá. Eh, claro. Que todos sean al mismo lugar los cositos esos de la pizza. Eh, sí, se hacen todos en el mismo lugar. Hay distintas marcas, pero es como el jabón. Eh... O el shampoo. Eh, varía el tarro, pero es lo mismo. Bueno, no. Todo al final, adentro es igual. Es igual. Bueno, sí, el cosito de la pizza no... Es igual que lo fácil. Y hay también muchas quejas de los que tienen restaurant, especialmente en Palermo, etcétera. Porque por ahí se les corta la luz y se las toman los clientes. Sí. Hacen vagabios. En varios restaurantes de Palermo no se nota cuando se corta la luz porque... No, porque está todo oscuro para evitar que uno pueda discernir la calidad de la carne que les... Claro, sí. Está todo en pelumbre. Incluso tiene hasta luces verdosas que operan sobre la carne y uno cree que el tono verde de la carne es por las luces. Claro. No. No. Pero bueno. Pero cuando se corta por completo la iluminación, son víctimas de numerosos pagadioses. Los clientes se las toman. Sí, sí, bueno. Y ni siquiera corren, me explicaba un mozo. No, y para el principio no ven. Al contrario, van despacito contra la pared. No sé, no. No, llevan ropas oscuras. Se deslizan y no los ven más. Por ahí yo vengo, dice, a prenderle una velita. Sí. Bueno, vamos a prender esto para que estén más cómodos, ¿eh? En pleno no hay nadie. Eso se fueron. Se fueron. Bueno, tiene que mandar también ahí al psicólogo de la empresa. La oscuridad, sin embargo, en los cabarulos, en los lugares bailongos y cosas así, tiene... Claro, es bueno. Está diseñado para eso, señor. Está diseñado para eso. Sí, sí. Desinhibe un poco. A mí me gusta la oscuridad absoluta. ¿En un boliche es usted? Sí, sí, hay un boliche que se llama Absoluta. ¿Absoluta? Absoluta. Todos sabemos que hablan de la oscuridad. Claro. Sí. Absoluta bailar. Y otra cosa puede ser absoluta. Pero que entra, está en negro todo. ¿Eh? Todo. Usted entra y no ve nada. ¿Y cómo hace para caminar? Sí, camina, sí, atienta. Y para bailar, para bailar. Se mueve. Sí, sí, se va golpeando. Y la ventaja que tiene es que disminuye la exigencia. Sí, sí. Bueno, sí. Y no ve nada. Usted va allí, quizá no disminuye la exigencia, pero disminuye la capacidad de percibir que alguien no alcanza las alturas que usted está pretendiendo. Claro. Alguien no alcanza los estándares. Usted no lo sabe. Claro. Entonces puede bailar toda la noche con alguien que no alcanza los estándares. Además... ¿Qué más quiere uno? Sí, sí. Y a sabiendas de esa condición, todo aquel que no alcanza los estándares va a ese boliche. Sí, sí, va a ese boliche. Todo es monstruoso. Sí, va a ese boliche. Incluso no hay ninguna garantía de que usted permanezca toda la noche con la misma persona. No. ¿Qué sabe? Por la voz directamente. Sí, por la voz. Por las convicciones. Son tan variables. Usted por ahí está en un reservado porque hay reservado. Hay también. Sí, ¿cómo es por los reservados? ¿Dónde están? No se sabe. No se sabe. Sí. 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 Tampoco se sabe lo que te sirve. Claro, no. Sí le sirve. Aunque el gusto es un sentido más difícil, ¿eh? Sí, sí. Porque la oscuridad no lo afecta el gusto. Bueno, el tipo va al reservado, por ahí dice, permiso, amada mía, voy al excusado. Sí. ¿Y dónde está el excusado? No se sabe tampoco. Bueno. A la media hora el tipo vuelve y se mete en otro reservado. Sí. Eh, ya he vuelto, soy otra persona. Sí, ya veo, dice. O mejor dicho, me parece que sí, que es otra persona. Sí. Dice la tipa que está adentro. Eh, yo viví mucho tiempo a media cuadra. ¿A media cuadra de absoluta? De ese lugar, donde hay justo un farol de iluminación municipal, al que llamaban el farol del desengaño. Porque, claro, por ahí adentro, le decía a Saramena, ¿no quiere que la acerque hasta su casa? Ay, cómo no, Saramena. Qué romántico. Y usted se iba del brazo, que yo salía, estaba oscuro también, pero llegaba a la esquina, y le paró, miraba. Y todo. Yo no podía dormir. Porque a cada rato, ¡uh! Era peor que el susto, eso. Claro, sí, sí, sí. Ese, 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 ese suspiro al revés, ¿no? Sí, suspiro quejoso. Bueno, quiere decir que la, la, la oscuridad no siempre es mala y no debemos quejarnos. Nos quejamos de todo, ¿eh? Bueno, señora. Ah, si somos los argentinos. Bueno, está bien. Claro. A mí me gusta, soy la viuda, ¿eh? Sí, ah, un poquito de aquí todavía, ¿cómo le va? Me gusta muchísimo ir con el auto a Palermo, a la noche, en los lagos de Palermo. ¿Los lagos de Palermo? Y tracciono el auto a la oscuridad. Bueno, le hablaba Palermo, es una zona... Sí, sí, oscuridad total a la noche. ¿Usted puede ir? Buenas tardes. Sí, sí. Soy una persona un poco pervertida, pero mal informada. Sí. ¿Cómo se puede hacer para ir ahí? Es muy sencillo, podemos ir juntos, si quiere. No, no. Yo soy viuda. Ah, no quiero, no quiero molestarla en sus planes. No, bueno, pero... Pero usted va ahí y estaciona en cualquier lado. No, que yo voy sola. Bueno, ya no vas sola. ¿A qué va? ¿A qué va? ¿A los lagos de Palermo? De Miranda va. Porque no tengo con quién ir. Pongo la radio, pongo música romántica. Me quedo un rato y me voy. Y nunca se le acerca alguno que viene de a pie, ponele. Hay uno que corre. Claro, corre. Ah, esos que van a correr por ahí. ¿Por qué no los chista? Pasa un poco lejos. Después es un tipo, medio un calzoncillo corriendo y usted le baja la ventadilla y le... ¡Chist! Señor, no, y cuidado que ahí se le meten los gansos. Bueno, por eso voy todas las noches. Sí, bueno, pero está. Todos los lagos de Palermo. Sí, están llenos de ganso. Sí, sí, señor. A la noche, no sé si el ganso está más despierto a la noche que... A mí me parece que sí. No, porque vio que hay muchos... Que es un depredador nocturno. No, señor. Hay especies, vio, que son del día y otros de la noche. Claro, hay gansos de día y gansos de noche. Para mí el ganso palermitano a la noche está quieto, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. En reposo. Sí, digamos. ¿Cómo reposa un ganso? No lo sé. Se acurruca. Se acurruca. Se acurruca. No sé, nunca vi un ganso en reposar. Creo que con los ojos abiertos, creo. No, 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 señor. Creo que con los ojos abiertos porque no tiene párpados, creo. Pero ¿cómo no va a tener párpados? No es un pez el ganso. No, pero no tiene párpados. ¿Para qué lo quiere? Yo lo vi cerrar los ojos. Te vio guiñar el ojo. Sí. Vio a un ganso con los ojos entornados. No, eso sí tiene el sol de frente, el ganso. Pero no sé si tiene párpados. ¿Tiene párpados o el ganso? O cierra tan rápido que no va a alcanzar. Sí, dice acá la señora. Hay una señora así. Pero bueno. Le admiro su seguridad. Pero sí. Porque uno a veces tiene ganso y no lo mira. Y es verdad, el ganso es poco mirado como especie, digamos, animal. Sí, sí. Se lo confunde con el pato. Sí, todos dicen de decirle cuacuacuá, dicen los padres. Pero ¿por qué estamos hablando de los gansos? Porque la señora va a los lagos de Palermo. Lo dejo, me voy. ¿Se va a Palermo? A Palermo, sí, porque estoy tan sola. Bueno. Chao, hasta luego. ¿Qué auto tiene, señora? Tengo una camioneta de mi marido que enviudé. Sí, nos dijo que enviudó, sí. Él era estanciero. Uno de los mejores, más ricos de la ciudad. Tiene campo. ¿Y que tiene una estanciera, usted? Una camioneta muy grande, una estanciera. Mi marido era estanciero. No lo hagas tan discutiembre. Era estanciero, millonario. Millonario. Ah, pero la camioneta estanciera es... No, no es de las mejores. No es de las mejores. No es de las mejores. Ella le dirá estanciera a la Hilux. A la mujer del estanciero. Sí. Bueno, escúcheme. Vamos a ver qué dice la gente. Los mensajes dicen ustedes, los docentes. Vamos a ver qué hace la gente. Los tiene todos ustedes. Hicieron incluso en algunos lugares del Gran Buenos Aires unas marchas en contra de los cortes de luz, pero se pierden. Y sí. No se ve. Están dando vueltas, señor todavía. ¿Qué pasa con las procesiones? ¿En qué sentido? ¿Con la oscuridad? No, digo... Una marcha es una marcha. Una procesión es una procesión. Hay que pedir permiso en la comisaría para hacer una procesión. Y hay un permiso municipal. Yo creo que sí, si hay que ir, va cortando la cara. ¿Hasta dónde va la procesión? Eh, eso. ¿Tiene que darle el recorrido? Sí, tiene que decir, porque si hay que cortar el caso. Yo le conté, yo le conté que una vez participé de una procesión. Sí. En realidad, no por creyente, sino porque me arrastraron. Para ganar, para... Y fui a cruzar la calle para ganar tiempo. Me metí en medio de la procesión y en medio me arrastraron. No pudo salir. Y me empezaron a mirar fijo. Sí. Y vio que yo soy corto de genio. Bueno, bueno, señor. Tiene que ver. Agarré una antorcha que me dio fijo. Bueno, señor. Pero qué poca personalidad. Con que un ingreso es así. Y me puse a cantar canciones. Bueno. Por ahí agarran para otro lado. Y sí. Llega para el centro, agarran para el general para, por eso. Y yo me quería abrir, ir hacia el árbol y todos no me miraban, porque sospechaban que yo no era tan querido. Y sí. Además con la antorcha se le va a notar si se va. Sí, claro. Lo veis. Parecía que, ¿qué le voy a decir? Que era el de las olimpíadas. No, por eso, señor. Se lo ve, ir. Bueno, y en eso llega una barrera a la procesión. Una barrera del ferrocarril. Ah, bueno. Ahí tiene que parar porque pasa el tren. Ah, pero, ¿qué pasa? Algunos pasaron y otros pararon. ¿Y usted qué hizo? Yo aproveché el sigma. Sí, claro. Eso es una cosa que todas las religiones tendrían que tener en cuenta. Ninguna procesión debe cruzar una vía, porque si produce una actitud sismática, algunos quieren seguir adelante y otros, los más conservadores, quieren esperar a que pase el tren. Claro. Y ahí, rígase de la querella de las imágenes. Del protestantismo y todo. Claro, todo eso. Y aprovechando la discusión teológica, me rajé por el camino del costado de la vía. Y fundó una nueva religión. Y aquí me ve tan ateo como siempre. Pero, no, me preguntaba si hay que pedir permiso, si te cortan, si te cortan la calle o vos te arriesgas. No, le cortan la calle. Yo creo que hay que, la comisaría hay que decir... Te tienen que cortar la calle, porque imagínate el desprestigio para una religión que ve un camión, se lleve por delante y cae de trago cuatro. Y bueno, no, por supuesto. Si no tenemos ni siquiera un poco de acomodo, para que nos pasen esas cosas, ¿para qué creemos? Bueno, discúlpenme.